Momentos de pánico vivieron los pasajeros de un avión cuando la puerta del aeronave se abrió repentinamente en Brasil. El vuelo despegó del aeropuerto de São Luís rumbo a Salvador el lunes 12 de junio. En él viajaban músicos y otros miembros del equipo del cantante sertanejo Thierry, un artista de música popular conocido por canciones como Viralata Caramelo y se hubo itamal. De acuerdo con la oficina de prensa del cantante, 20 minutos después de que el avión despegó de São Luís, la puerta del aeronave se abrió sin razón aparente, desatando el pánico de todos los que estaban a bordo. El suceso quedó registrado en video. Debido al incidente, el avión realizó una maniobra de emergencia y regresó a la capital de Marañao. El cantante Thierry no iba a bordo del avión, solo su equipo. La asesoría no pudo precisar la causa del incidente, pero dijo creer que los propietarios del aeronave harán las reparaciones necesarias. El caso hizo recordar otro ocurrido a finales de mayo, cuando un hombre de 30 años abrió la puerta de emergencia de un avión de la aerolínea surcoreana a Siena en pleno vuelo y, además del susto, dejó varios heridos, por lo que el hombre fue arrestado.